Sonora Dinamita Sonora Dinamita, los quiero ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Flamenca! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Sonora Dinamita Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejan... Quiero pedirles a todos los hispanos Que nos unamos en una hora De lo que les presentamos en este país Una hora de allá para acá A la cuenta de tres One, two, three ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Muchas gracias! ¡Esos somos los hispanos! ¡Felicidades! ¡Es un escándalo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!